Música Lunes de la décima semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 1 al 12 En aquel tiempo cuando Jesús vio la muchedumbre subió al monte y se sentó Entonces le acercaron sus discípulos Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran porque serán consolados Dichosos los sufridos porque heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía Alegrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Empezamos a meditar el Evangelio de Mateo e iniciemos con el Sermón de la Montaña Es el primero de los cinco grandes discursos que Mateo reproduce en su Evangelio Enseñanzas que Jesús dirigió a sus discípulos Empezamos con las Bienaventuranzas, la Carta Magna del Reino, del Nuevo Pueblo de Dios Constituyen el nuevo programa del Reinado de Dios Es un proyecto de vida y de felicidad Lo primero que desea Jesús para los hombres es la felicidad ¿Y desde dónde ve Él esa felicidad? La ve desde la carencia de los pobres, desde el dolor de los que sufren y lloran Desde la humillación de los que se ven perseguidos, insultados o calumniados Ante estas situaciones penosas que Jesús les dice no se desanimen La reacción de los discípulos ante la persecución ha de ser de alegría Pues tendrá una gran recompensa La persecución demuestra que la vida de los discípulos Caso en impacto en la sociedad Seremos felices y estamos abiertos a los caminos de Dios en nuestra vida Todos buscamos la felicidad La sociedad en que vivimos llama dichosos A los ricos, a los que tienen éxito, a los que ríen A los que consiguen satisfacer sus deseos Lo que cuenta en este mundo es pertenecer a los importantes Mientras las preferencias de Dios son los humildes, los sencillos, los pobres de corazón La propuesta de Jesús es revolucionaria, gozosa, pero exigente Creemos y seguimos las bienaventuranzas de Jesús O nos llama más la atención las de este mundo Si no somos felices ¿No será porque no somos pobres, sencillos de corazón, misericordiosos, pacíficos, abiertos a Dios y al prójimo? Las bienaventuranzas son el criterio de autenticidad cristiana Y de la entrada en el reino de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones